Bienvenidos al canal, espero que se encuentren muy bien y con muchas ganas de aprender ya que el día de hoy les enseñaré a tocar Pero te conocí de Rake. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal y apóyanos con un like y un comentario. Y ahora sí, ¡vamos a darle! Bien amigos, la canción comienza de la siguiente manera. En el intro y en las primeras estrofas vamos a utilizar los acordes de Sol mayor, Do nueve y Re mayor. El rasgueo que vamos a utilizar es el siguiente. Lo único que van a hacer con la mano derecha es dar dos rasgueos hacia abajo, dos hacia arriba, uno hacia abajo y terminamos con uno hacia arriba. Ese rasgueo completo es un tiempo, entonces para el intro vamos a hacer un tiempo en Sol pasamos a Do, ahí solamente vamos a dar dos rasgueos hacia abajo y terminamos el rasgueo en Re. Suena así. Completo el intro, suena así. Ahora, para las primeras estrofas es algo similar, solamente que en Do vamos a dar un tiempo y medio, que sería así. Bien amigos, vamos con la demostración de las primeras estrofas y suena así. Bien amigos, ahora vamos con la parte del precoro, para el cual vamos a utilizar los siguientes acordes. Un Mi menor. Es así, pero le vamos a agregar el meñique y el anular en acuerdos 1 y 2 del 3 de 3. De ahí pasamos a un Do 9, posteriormente un Sol y terminamos en un Re. El rasgueo que vamos a utilizar es el mismo, solamente que vamos a hacer dos tiempos en cada acorde. Y suena así. Ahora amigos, ya vamos con la parte final, que es la del coro, para el cual vamos a utilizar los mismos acordes que utilizamos en el precoro. Solamente que la diferencia va a ser que vamos a hacer un tiempo en cada acorde. Y suena así. De ahí en la otra parte del coro, vamos a hacer lo siguiente. Cuando caemos a Re, terminamos el rasgueo. Y de ahí vamos a dar un rasgueo en los siguientes acordes. Mi menor. De ahí vamos a hacer un Re con bajeo en Fa sostenido. Que sería el dedo índice, cuerda 6 traste 2. Dedo de en medio en la cuerda 3 traste 2. Meñique y anular, cuerda 1 y 2 traste 3. De ahí en Sol vamos a dar un rasgueo. Re, Re y caemos en Do. Suena así. Pasamos a Re. Un tiempo. Y vamos a pasar otra vez por los acordes de Mi, Re con bajeo en Fa. Sol. Y terminamos en Do. Y suena así. Aquí terminamos el tutorial. Espero les haya gustado. La canción está sencillísima y muy padre. Les recomiendo que se la aprendan. Nos estamos viendo en otro tutorial. Hasta pronto. Hasta pronto.